Y Ana, Dios mío, qué duro esa región, empieza a ponerse duro, empieza a pasar el año, ya se acerca septiembre y ya queda como el último tramo, en cualquier momento empiezan a aparecer las cositas de Navidad, colgadas en los shopping, en todos lados, armados. Hay un lugar que el otro día me metí, no sé qué estaba buscando y que es de Navidad todo el año. Está buenísimo. Qué loco. No sé, qué sé yo, si te vas a vivir, no sé, a Australia, que en Australia ya es año nuevo. Lo que pasa es que hay mucha gente que necesita los materiales para empezar a construir las cosas de Navidad para el año siguiente. Tienes razón. Entonces, por ejemplo, voy a armar un árbol de madera pintado con no sé qué, necesito la guirnalda, necesito el sticker del Papá Noel, de no sé qué. Entonces vos empezás a construir todo lo que es la fabricación, si tenés una pyme, y arrancás en junio. Claro, tenés razón. Para tenerlo todo en octubre, noviembre y ya empiezan a ponerse las cosas. Claro, porque uno ve como el resultado final, pero no ve todo el trabajo previo. Hay gente que es mucho, ¿no? Como yo que lo compré en el 6 y el 7 lo puse a la Lincia y a la Héctor y a la Graciela, armarse el árbol. Y ella dirigía el tránsito sentada. Y acá es falta, ¿eh? Sí, reina, reina siempre, reina. Además, ¿ves? No era un arborito de un metro. No, un árbol. Era dos metros y pico, o sea, el árbol. Y cajas y cajas de adornos y cosas grandes, toda una cosa. ¿Cuánto tardaste en armarlo? Y tardamos con la gracia, por lo menos dos horas. Porque era muy... La cantidad de guirnalas de luz, era... No, no es una cosa como el de shopping. ¿Es que no hablas de shopping? Te sirvió un mate, por lo menos algo. Te dio un vaso de agua en el metro. No, esta estaba junto con la suegra dirigiendo el tránsito. Bueno, y acá, y este... Che, y acá me parece que falta uno. Ay, y vuelve a ir a verla ahí. Me parece que falta uno, pero no se levantaban a ponerlo, te decían. El famoso yo no nací para obrera, nací para dirigir. Siempre, reina. Ay, sí, sí, sí. La de Bach era la segunda. Sí, la de Bach, éramos las señoras de la casa con la de Bach. ¿Qué cosa es eso de nacer para dirigir o para ejecutar? Yo soy buena... Yo, vos decime cuánto es, que yo de algún culo va a salir sangre, diría mi mamá. Sí, sí, sí. Pero que se paga, se paga. Pero se paga. Ahora, no me pidas que lo haga, porque no voy a poder. ¿Viste qué? En eso sí. Y sí, más o menos sé lo que quiero, pero no soy buena ejecutando, ni ayudando, ni nada. Yo todo... Por eso Dios me hizo millonaria. Sí, claro. Yo se lo armé. Ahora, si me hubiese pedido que se lo desarme, no sé si hubiese accedido, porque ya el desarme me enferma. Ya fue un montón. Salvarlo sí me gusta, porque más... Es divertido. Bueno, ahí está todo tirado, un bodoque, el árbol en un costado, y la Héctor, que después acomodó todo. Que ayer la Héctor, yo empecé a... Mi casa tiene dos casas, una chiquita, que es como de huésped, que era como galpón, y ahora es casita que está nueva. Y ayer le dije, voy a sacar las cosas para que ya no sirven para tirar, para donar, para regalar, para... Porquería, caja, que no sirve para nada. Y saqué dos y me fui a dormir. Y a dos era un montón. Y la Héctor se quedó organizando todo, todo, hasta limpió el coso. Pero es que a ella le gusta. Le gusta. Le gusta. Nosotros somos muy de la casa, pero ella sí. Sí, yo no soy nada de la casa. Yo tampoco. Ni de decorar tampoco. O sea, nada combina con nada. No podrías... Yo cuando voy me dicen, ¿qué sillón? Bueno, de hecho, el sillón que ahora está retapizado, uno de los dos juegos. Yo dije, ay, dame este. Y me lo llevo. Y resulta que la L se formaba para el otro lado. Típica. Típica. Yo no, yo te voy con la cinta métrica, temido. Me tiene que encajar acá, 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 acá. De tela no, porque las niñas lo van a manchar con alguna cosa. Entonces, que sea algo plástico y cocuero. Cualquier otra cosa. Que sea limpiado con un antigrase rápido. Ah, eso sí me gusta. No, yo como arquitecto frustrado me gusta la decoración y me gusta el diseño. Ah, tenés que ir a mi casa ahora nueva. Sí, y de hecho pinto yo. Hay cosas como será que tengo que cambiar el piso de la cocina. Eso no lo voy a hacer. Claro. Porque conozco mis límites. Sí, claro. Sí, porque aparte yo empiezo a romper, levantar cosas y cuando veo que se me dificulta empiezo a romper con fuerza. Es maravosa, rompo los caños, rompo todo. Entonces, conozco mis límites. ¿Pero sí sabrías elegir el piso adecuado? Sí, yo busco el porchelanato, busco el piso flotante, no, eso sí, eso sí, la calidad de los materiales, eso sí. Claro, ¿es grande o chiquito? ¿En el departamento? La cocina. La cocina ni es grande ni es chica. El tema es que era un ambiente, la cocina y el límite estaban separados por una pared. Y los dueños anteriores hicieron un concepto abierto, pero no hicieron un concepto abierto. Simplemente tiraron la pared abajo. Nada más. Entonces tengo la marca de la pared en el piso y en las paredes. Entonces tengo que o cambio todo el piso del living, saco el parque del living y el cerámico de la cocina y hago todo un solo piso. O bien, en donde está la marca de la pared, hago una guarda divisoria que se marque bien la diferencia. Cuando vos no podés disimular, tenés que agravar el tema. Claro, claro. Entonces pongo una guarda ahí o bien pongo un pozo flotante de punta a punta y estoy lo mismo. Lo que vos quieras, avísame porque tengo para los dos. Para cambiar todo completamente o para hacer esa guarda porque me sobró piso de la casita chiquita. Ah, bueno. Un aeronato espectacular. Ah, bueno, buenísimo. Listo. Que te puede alcanzar, capaz que con una caja más ya te haces todo el departamento. No sé si todo el departamento, pero por lo menos para la cocina. Pero bueno, me gusta mucho todo eso, el diseño, me encanta. Bueno, o sea, como dije antes, un arquitecto frustrado, pero no me gustan las tareas de la casa. No tengo ni cocinar, ni limpiar, ni nada. Y las tareas son pesadas porque las has hecho los días. Pero a la mayoría de los marijones les gusta. A la mayoría de los marijones yo veo que duermen con el blem y la franela así. ¿Viste? Se levantan y les encanta. Obvio. Yo estoy en ese team. Yo te duermo con el blem. Me encanta. Ay, me acabas de regalar una foto que no se me va a olvidar. Pero es que sí, la mayoría. No se nota cuando fuimos a tu casa una mugre. Calle, teníamos que andaba relipito. La casa de los marijones por lo general vas y podés comer en el piso. Pero no sé por qué. De hecho, tengo tan poco sentido del arte, digamos, no sé, de la decoración. Del diseño. Que cuando me mudé a la casa nueva, el modular se dice todavía. Sí, el maquillero se dice ahora. Bueno, pero el grande, que es como esta pecera más o menos. Sí, sí, sí. Ese está en mi dormitorio porque el living es enorme, pero tiene las... Las ventanas. No, las... ¿Cómo se llama? Las estufas esas. Ah, radiadores. Y entonces no cabe. No cabe entre radiador y radiador. Bueno, pero hay cosas que le podés dejar el radiador atrás y ya está. Pero eso fue una cuestión de que cambiaste de casa, no es que compraste los muebles para esa casa. No, por eso, pero dije, no es que agarré y dije, bueno, lo cambio y pongo el que va. Sí, agarré y lo puse donde entró. Ya está. Y a lo mejor te sirve ahora para la nueva casa. Bueno, es que a mí ese tipo de desafíos son los que más me gustan. A mí también. Porque diseñar de cero es fácil. El tema es diseñar con lo que ya está. Claro. Poner en valor lo que ya está y darle funcionabilidad a lo que ya está. Yo reformé mis dos casas. El primer pH que me compré lo reformé y lo tiré abajo. Qué lindo. Qué divertido. De hecho, cuando fui a comprar, mi ex me decía, no, esto no. Y yo le decía, sí, esto sí. Por este precio lo tiro abajo y ¿sabes lo que te hago? La mejor inversión de mi vida. Qué liado. Me salvó, lo vendí muy bien y me permitió comprar la casa donde estoy ahora, que es mucho más grande. Yo cuando empecé el bailando, que estaba con Santi en la radio y empecé el bailando, me pagaban 40 mil pesos, me acuerdo. Y entonces con eso empecé a guardar. Me fui y digo, ¿dónde voy a comprar? Siempre muy informar yo. Digo, ¿dónde voy a comprarme? Porque yo digo, ¿cuánto me va a durar esto? Huérfana, traba, vieja, fea, los bigotes, la pata 43, 43, 43. Dije, me tengo que comprar la casa. No me la compro ahora. No, la compro más. Entonces, cada 40 mil, cheque de 40 mil pesos que me daban y todo, que iba a un programa te daban un cheque, iba a hacer cinco, que estaba en Fit Royce, creo. Sí. También iba y te pagaban y iba y se... Entonces yo digo, ¿dónde voy? Si voy a una inmobiliaria, porque no tenía para juntar, no podía juntar, porque era poco. Era mucho, pero era poco para comprarte algo. Y a la vez, digo, si me la gasto, ya la cagué. Entonces, digo, si voy a una inmobiliaria, ¿qué me va a decir? Le voy a traer para comprar una casa de a poquito. Nadie. Y a la vez tenía miedo que caer en un lugar donde, por eso termino en Hudson. Porque un amigo mío, que es mi primer jefe de peluquero, tenía lotes, entonces yo le iba pagando y el lote me lo dio a mí, pero era... Entre nos. Entre nos, entre papel, a la martola, cuando me terminé de pagar te hago el recibo. En un momento, igual hay que ser un poco prolijo, porque en un momento ya te da miedo, porque ya cuando pasás la mitad, o sea, ya tenías más de la mitad del lote pago con la casa que se había empezado a hacer, que está Santiago, que de hecho es mi padrino de casamiento, Santi, empezás con el miedo, porque es todo tan informal que podés ir y puede no ser tuya. Claro. Entonces, me llamaban, o sea, a las 3 de la mañana para ir a comer un asado y yo me bañaba y estaba en el asado, aunque no quisiera, pero no hacer nada que se enoje. O sea, es la cantidad de gente estafada que hay por no haber visto la escritura. Incluso viendo la escritura no consultar y era a lo mejor algo trucho, algo falso. Es el papel, a la hora de comprarte algo, es lo más importante. Y ahora, y bueno, y con Santi, lo que me pasa es eso, que yo tengo mucha confianza y lo que me llamaba la atención era de que yo, viste, me daban de que iba a comer un bolicho de la empanada y me pagaban 10 mil pesos y yo iba y se lo llevaba. Estás en la oficina, voy y le dejaba los 10 mil. Y decía, no, no estoy, después fíjate, déjale ahí en el correo. O sea, esa cosa de relajación tan grande, en lugar de darme seguridad, me daba inseguridad. Bueno, a mí me pasa lo mismo, yo estoy pagando mi casa también de la misma forma que vos, así. Directamente con el dueño, o sea, relájate con los dueños. Carlitos y Nora, que son los dueños del departamento. Amorosos, ¿sí? Primero me seguí donde garante durante 12 años donde yo alquilaba. Entonces, cuando se va la gente de esta que tenía el departamento, me dijeron, no alquiles más. Dice, en vez de pagar un alquiler, nos vas pagando a nosotros. Y ahora son ellos los que están apurados para hacer la escritura, ¿viste? Dice, porque a nosotros por ahí nos pasa algo, dice, y queda todo claro. Así que, bueno, así que este año... Este año va, ya va. Escriturada, escriturada. Sí, así que bueno, pero bueno. Hermoso. Por eso lo entiendo a ella, porque yo, viste, también voy pagando y ellos son más relajados. Pero, viste, uno cuando... A mí no me importa porque siempre se puede empezar de nuevo. Y aparte uno, como que instintivamente te rodeas de gente que vale y que está la misma que vos. Así que así me hice mi casa y esto que estábamos hablando de la decoración. Yo, todo lo que fantasé, yo dije mi casa, mi primer ladrillo, mi todo. Voy al terreno este que me vendió Gaby y Santiago me hizo la casa. Yo voy, eran... ¿Te acuerdas que estaba en el 52 y esto era el 82? Entonces voy muy contenta, emocionada para ver el lote, todo. Yo vi un barrial, una cosa llena. Y volví y le dije a Santiago, mirá, Tomá, avísame cuando esté terminada. Yo no me importa cómo quede. Pero me espanté. Pero me espanté. Eso que decimos que lo tiraste abajo, yo me voy. Perdón. No tengo la capacidad de ver cómo va a quedar. Lo único que hice es que en lugar de hacer tres dormitorios, hice solo dos y hice un comedor grande en la rosa. Sí, sí, en la rosa. Pero después no podía haber, yo veía todo un, parecía que había sido un derrumbe. Sí, no, es que es deprimente, es deprimente. Yo cuando empecé a levantar todo me acuerdo, mira, la cocina estaba, viste que antiguamente se revestía todo de madera. Sí. Yo ayudé, yo contraté gente para que lo hiciera, pero igualmente yo estaba metida ahí vigilando porque no me fiaba de nada. Lo que me decías, Santiago, tenés que ir a fijarte, vos vas a saber algo. Yo dije, no, no me importa. Empieza, bueno, vamos a levantar primero toda la madera de la cocina. Empezamos a levantar la madera. Yo no tenía piernas para correr con la cantidad de cucarachas que salían detrás de esa madera. Qué desastre, qué asco. En un momento dije, mirá, no te toca correr, son la madre. No es tu parte. Claro, acá se supone que la que manda son vos. O sea, cuando manda otro, bueno, vos corréis el que manda que se las apañe, pero acá la que manda son vos. Así que mirá, yo creo que no he matado tantas cucarachas en todos los días de mi vida. Lolita, vos decís que cuando decís madera decís el machimbre sobre la pared. El machimbre sobre la pared. Porque, claro, ahí vivía una señora mayor, ya en decadencia pobre. Hasta la mitad. Hasta arriba la tenía esta. Sí, hasta arriba. Hasta arriba. Terminé a Chazos y a Matacucarachas. Durís. Yo y tres tipos. Qué asco. Yo creo que hice el trabajo de los tres tipos. Del asco que me dio iba más rápido que ellos, ¿entendés? Mirá cómo hablando sin querer nos metimos en el tema de las estafas que veo. Ya había leído. No sé cómo terminamos ahí. Como siempre, sin saber. Los estafaron alguna vez. Vamos a arrancar con esa. Y nos pueden mandar un mensaje al 11-640-401-5. Yo tenía uno de mis... El primer cero kilómetro que tuve. Era un auto blanco. Y estaba en mi primera peluquería en Cañitas. Maure y Luis María Campos. Cuando las Cañitas no eran las Cañitas. Que fue la peor inversión. Porque estuve sufriendo tres años que no entraba nadie. Bueno, después se hizo un suceso. De hecho, la mayoría de las clientas y amigas son todas de ahí. Pero es lo que te conté. Que no entraba nadie. Hasta que un día entró una del colegio de las esclaves y se llenó. Y cuando paró. El Alolet. Y me acuerdo cuando me mudo. Que dije, vámonos a otro lado. Esto no va a funcionar. Me mudo yo con el camión que sacaba todas las cosas. Y llegaban todos los camiones. Con los bares, con los cosas. Ay, Dios. Viste que a veces no es solamente el lugar, la situación. Tiene que ser el momento. El tiempo. Y en ese lugar, yo digo, tengo para... Juntar plata para armar el negocio. Bueno, voy a vender el auto. Y me gustaba un auto que era el Atos amarillo. Qué lindo. Me encanta el Atos. Y amarillo. Sí. Entonces... Se te veía llegar. Se me veía llegar en ese auto. El chiquitito. Chiquitito una cosita así. Pero amarillo. Hermoso. Entonces no tengo mejor idea que decir... En la parabrisa de mi auto, porque Dios me ilumina, me dice... Compro su auto. Ah, sí. Dejan los papeles. Dije, la solución. Es por acá. Esto tiene una razón de ser que nunca dejé mi trabajo por nada del mundo. Hasta agujereada. Mis clientas te pueden decir que me chorreaban la sangre cuando estaba toda podrida de las tetas que se me pudrieron. Y seguía trabajando. Entonces no tengo que irme de ningún lado. Ellos vienen, ven, cotizan, todo. Bueno, llamo, vienen. Eran tres. Entran tres del auto. No me preguntes cómo. Pero ellos se fueron con el auto. Las llaves de la del... Nos subimos, charlamos. Yo les dije que quería mi Atos amarillo. O un Focus. Me acuerdo, patente. Y ellos me hablaban. Uno me decía una cosa, otro me decía otra cosa. Papeles. Yo saqué todos los papeles. Le di todos los papeles. Y se fueron con el auto. Yo, bueno, esperé diez días que era lo que... Para que yo... Mi idea era que vendan ese y cuando esté el Focus o el Atos amarillo, yo iba y retiraba. ¿Entendés? No sé cómo. Les puedo asegurar que van a decir qué tarada, qué estúpida, qué todo. No, no, no. De verdad, no sé cómo. Yo saludaba así. Chau, gracias, genios. Así mientras se iba mi auto. Tenga tu sarro. Se iba. Y tu inocencia también. Buena onda. No, yo me pillan. Ah, vos repillas. Nunca más volvieron. No, no solo nunca más. Yo empecé a llevar. ¿Se sabe algo? Apareció. No, dice, estamos buscando. Estamos... Así como tres meses estuve esperando que llegue el Atos amarillo o el Focus. Hasta que un día sospeché. Y sí, negra. Y sí, negra. Le costó cuatro meses, pero sospechó. Y sí, negra. Y me voy a lo de una clienta abogada, me acuerdo. Y me dijo, ya le mandamos una carta de documento, qué sé yo, todo. Y bueno, tuvo todo claro. Ellos, era como una estafa. No los voy a estigmatizar porque se supone que se sabe de quiénes se tratan, pero es horrible pensar que todos es igual. Y la cosa es que un secretario, un mal abogado, digamos, en ese momento, me dice, andá y firma el 05. El 08. No, el 08, no, el 05, por las dudas sin pasar. Claro, eso te iba a decir, porque igualmente la transferencia, por más que vos le das el auto, le das la documentación del auto, pero la transferencia hay que hacerla. La denuncia de venta. La denuncia de venta. Y que tampoco es garantía de nada. Bueno, claro, en esa otra época, noventa y nueve. Y así que, al firmar la denuncia de venta, saltá. Porque es como que les, como que, todo lo que yo estaba denunciando, no era así, yo firmé la denuncia de venta. Así que así. Pero fue lo más gracioso, fue ver cómo se iba mi auto. ¿Vos tenés tu foto de ti misma diciendo, chao, Eugenio? Porque yo ya, ese auto me parecía horrible. Decía, llévese esa porquería, porque yo, un gol. Llévese esa porquería, porque yo voy a tener un atos amarillo. Un atos amarillo. Claro. O sea que nunca más volviste a saber nada de ellos. No, nada, nada. Ni tampoco de recuperar nada de guita. Qué bajón. No, nada. Qué bajón. Pero aparte, sin un peso. Lo único que gané es que me faltaban dos cuotas. Y ellos se hicieron cargo. Bueno, sí. Ah, dos cuotas. Es que, a mí no me caga nadie. Nadie. Repilla. Repilla. La vi, la vi. La viste, la viste. No, si vos tenés un ojo clínico, eh. Bueno, hacemos una tanda y enseguida volvemos en el 116404015 para hablar de estafas. Esto es Los Ángeles Azules haciendo otra noche aquí en Arriba Bebé. Y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento, duele y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento, duele. Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo. Siente lo mismo que yo, así que dale mambo. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo. Va a dibujarte otra que se busque, papi, todo tu reclamo. Hablo, tú me tienes psych, 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 loco para arriba y loco para abajo. Busco la salida y no encuentro nada más, solo sabes la luna donde quiero llegar. Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la puta y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa. Y te juro que el peso no me lo quita nadie y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Te me está matando no poder tenerte y duele y no te miento, duele. Los Ángeles. El mejor momento del día es ahora. Arriba. Arriba, bebé. Bebé. Hasta las nueve. Hasta las nueve. Y Lissi en 101.5. La popo. Quiero felicitar a Mauro y Anto que hoy se callan y arrancan un camino juntos. A veces va a cuesta arriba, a veces cuesta abajo. Como los cambios de mi moto, ¿no? Que la primera es para abajo y después son todos para arriba. Es algo muy lindo meter un rebaje. Motos temático. En YPF lanzamos Rod. El lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. En BEA, organizá tu semana. Todos los miércoles, aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves, aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En BEA. Promociones válidas por agosto del 2024 para las sucursales B.A. del país no acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electrocarnes ni productos marca propia. Para más información, topes de reintegro y exclusiones ingresa a bea.com.ar Tu radio. Siento 1.5 Tus días. La pop. ¿Cuándo te decía? La pop. La pop. Siento 1.5 Vos sabés. Todas las semanas, en Arriba Bebé. Actron Rápida Acción te presenta un alivio de canción. La música que calma a la fiera que se despertó muy temprano y te alivia el resto del día. Escucha a la Alicia en la pop desde las 6 de la mañana. Y conectá con el alivio con Actron Rápida Acción. El ibuprofeno número 1. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día para que mantengan su sabor de los campos de San Juan hasta tus platos más ricos. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Es momento de, además de ser primeras marcas, empezar a ser marcas de primera. Marcas de primera son las que los momentos de crisis dejan de ganar para que vos no pierdas. Por eso Pantene, Pampers y Always bajan sus precios a los del verano pasado. Un compromiso de las primeras marcas que ahora también son marcas de primera. Respecto del precio de venta sugerido por el fabricante entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, el precio final de venta es decisión exclusiva del punto de venta. Definime retarde, retarde, en pocas palabras. Y no tengo sube. A mí no me hables de sube porque yo no sé de lo que estás hablando. No, yo tampoco. Sistema único de boleto electrónico. Para disimular. ¿Qué es una tarjetita? ¿Cómo es? Es una tarjeta. ¿Querés ver una suba en vivo? No, 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 te pido por favor. No, no, no. No, 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 porque como que a Drácula le muestres un crucifijo. Te lo pido por favor. De lunes a viernes. A las 16, José María Listorti y un equipazo. Le hacen cosquillas a la tarde para que te mates de risa. En 101.5. La pop. Divididos en Argentinos Juniors. La planadora va a sonar en cada rincón de La Paternal. Sábado 26 de octubre. Divididos en el estadio Diego Armando Maradona. Entradas a la venta en Tiquetech. Con Banco Provincia. Seis cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Se viene Lía. Ahí cuando me agarran tos o en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos mamá. Las galletitas de Lía. Son puritas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, hija no es por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Amorcitos, 6 de la mañana, 25 minutos, temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados, 9 décimas. Atención porque hoy tenemos una máxima estimada en 17 grados la humedad del 88% con cielo parcialmente nublado para mañana. Y para el fin de semana se esperan lluvias fuertes, destellos de lluvias fuertes. Sí, exactamente, se viene Santa Rosa. Así que el domingo está pronosticado que va a parar. El domingo hay mediodía más o menos. Pero mañana viernes, tenemos viernes y sábado de lluvias. Estamos festejando con la Lich porque nos encanta la lluvia. Yo me voy al campo a ver la tormenta Santa Rosa. Viernes, Lolita, qué lindo, qué lindo. Bueno, atención porque entonces para mañana y para todo el fin de semana va a haber lluvias. El domingo recién al mediodía podría llegar a salir el sol a disfrutar de este fin de semana que se viene. Porque van a ser ya los últimos, frío, los últimos con lluvia. Después ya se viene la primavera y empezamos a disfrutar un poquito del solcito. Che, nos damos una vueltita en este momento por la ciudad de Buenos Aires. Hay un choque en Álvarez Tomás al 2700. El corte es parcial. Hay demoras en esa zona para que lo tengan en cuenta. Álvarez Tomás al 2700. Hay un choque también en Acoita y Rivadavia. Entre dos autos hay un corte parcial también en esa zona. Acoita y Rivadavia. Ahí cerca de la peluquería, Julito. Exactamente. Ingresos a la ciudad, autopistas, el tránsito es normal en ambos sentidos de circulación. Hoy jueves, demás trenes subtecipremetro funcionan con total y absoluta normalidad, Dieguito. Estás escuchando. Arriba, bebé. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Arriba, bebé. De 6 a 9. En la pop. Es momento de, además de ser primeras marcas, empezar a ser marcas de primera. Marcas de primera son las que en los momentos de crisis dejan de ganar para que vos no pierdas. Por eso Pantene, Pampers y Always bajan sus precios a los del verano pasado. Un compromiso de las primeras marcas que ahora también son marcas de primera. Respecto del precio de venta sugerido por el fabricante entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, el precio final de venta es decisión exclusiva del punto de venta. San Tropez es el jabón premium para tu piel. Porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité. Y con 6 fragancias exquisitas. San Tropez. Tu piel divina a tu alcance. San Tropez. Tus fines de semana tienen un menú pop. Con Luis Pigueiro, la mesa está servida. Sábados y domingos. Desde las 9. Música. Gastronomía. Juegos. Y mucho más. Acá, en 101.5. La pop. Hoy jueves en Cotto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago. Con todos los medios de pago. Cotto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en cotto.com.ar barra legales. En la semana del descanso, tené tu colchonazo. Conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales. Disfruta más tu descanso. Canon es mi colchón. Turrón Alcor, el snack que nos conviene a 250 pesos. Turrón Alcor, el snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Alcor, el más rico. Turrón Alcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Cuando tu plata queda abandonada en otras cuentas, se congela por completo. Pero se puede descongelar fácilmente. Descongela tu plata e invertila a través de Mercado Pago para que genere rendimientos diarios mientras la usas para lo que querés. Mercado Pago. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en Mercado Fondo. Para más información, visitar www.mercadopago.com.ar barra cuenta e inversiones.vin.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. ¿Vos sabés? Estoy acá, con... Ahora desde 500 pesos. Un show La Serenísima Que alimenta tus ganas Alimenta tus ganas De vivir Show es La Serenísima Clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta valida en la República Argentina Desde el 12 del 8 al 24 hasta el 31 del 8 al 24 Concentar locales adheridos y productos participantes En link de Ibarra La Serenísima Clásico ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conocés a alguien que tiene problemas con las apuestas, ¿Dejarlo solo? No da. Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Seguimos en 115 Como que te bailan de solito Estás escuchando Arriba, bebé Hasta las 9 Lizzy en la Pop La serie de la mañana 30 minutos Temperatura actual en Buenos Aires 10 grados 9 décimas Continuamos Estamos hasta las 9 Aquí en Arriba, bebé Preguntándoles a ustedes Que están del otro lado En el 11 640-401-5 Si alguna vez vivieron alguna estafa Si alguna vez estafaron a alguien No sean guachos También cuéntenos la propia Si alguna vez hicieron alguna estafa a ustedes 11 640-401-5 Habilitado ¿Vos tenés alguna? Yo seguramente sí Pero No la tengo tan presente Pero ahora Si me llevo a acordar Les voy a contar Pero me da la sensación que sí Ay, ay, ay ¿Qué? Bueno A mi abuela A mi abuela Gregoria Cuando empezaron los australes Cobraba 700 O 70 australes O 7 australes No tengo ni idea Pero sé que era con 7 Y salió del banco Y le cambié 30 Ponele o 3 O 300 No me acuerdo qué Por falsos Ah Uff Y ella Cuando se dio cuenta Volvió al banco Y todo Todo quilombo al banco Todo ¿Y 12? Ah, es travesura Ya, claro No, es una estafa Ya, es obvio Ya está, ya está Con 12 ya fuiste al kiyoko Sabes lo que está Exacto, ya sabés Ya sabés la clara ¿Quién no se queda con un vuelto? De eso se trata la ley ¿Viste? De cuando vos empezás a saber Cuando está bien Y cuando están mal las cosas Claro Ahí está No vas a ir en cana Obviamente Pero Hola chicos A mi mamá le estafaron el domingo La llamaron supuestamente De una empresa Y le pidieron la copia del DNI Y que le transfieran 150 mil pesos Porque supuestamente A una prima de mi mamá Que siempre viaja Le tenían retenida Las maletas Acá en Argentina Y que ella estaba En viaje a París La prima siempre viaja Y coincidía Pero mi mamá confiada Le transfirió la plata No Así que le agargaron Besos Besos reina ¿No lo dice quién era? Si no dijo Sí, exactamente No lo dice quién era Esto pasa muchísimo Lo dice que pasa muchísimo Eso Porque es información Que te van a Vos cuando empezás A hablar por teléfono Sin querer Das información Y vos después No te acordás Pero si no me dijeron Y si vos volvés a escuchar Vos mismo Diste la información Le estás dando Ayer escuchábamos Ayer lo pasamos Justamente de una mujer Que decía Hola mamá Perdón que estoy con la voz Mal de la garganta Con eso ya te cubrís Y no te reconoce Le dice ¿Qué te pasó? Pero estás en la oficina Listo Ya le di tu un dato Y ahí vas escuchando La conversación Y te das cuenta Toda la data Que le iba dando sin querer Y después no te das cuenta Y otra cosa Que hacen con los chicos Es por ejemplo En la entrada De los shopping De los cines Te piden los datos Como para un boliche Que está tan de moda Todo Entonces el nombre Con quien comunicarse Todos los datos Como una encuesta Y después llaman a tus padres Como vos estás en el cine Y tenés el teléfono apagado Aprovechan Exactamente Bueno a mi vieja Le pasó también Que la llamaron Diciéndole que era yo Mi vieja Les da la información Claramente No es que los chabones Saben que yo me llamo Damien Pero te llaman También vos sos muy famoso Muy famoso Te olvidés que es muy famoso Vas a entregar tu película Sí exactamente Pero en el medio de todo eso Le hacen que me pegaron en la boca Me pegaron en la boca Entonces me pegaron en la boca Ya entra directamente Te llaman más o menos Pasamos que te intentaron A las 2 y media Te llaman a las 2 y media A 3 de la mañana En el teléfono de casa Vos atendés dormida Decís Mamá me pegaron en la boca Listo Entró mi vieja Horrible Guarda que hace muchas Estafas telefónicas Muchísimas de verdad Hay que estar atento No pasar ninguna información Total Un hijo sin un dedo Puede vivir Exactamente No le pasa nada Con un diente menos también Arriba bebés Ramallo presente Aquí del frigorífico Rincón de Ramallo Que buena energía tienen Para encarar el día Somos Laura Luis y Juan Compañeros de carga Y Faena Escuchándolos Son los más genios Totales Saludos Abrazos Que tengan un excelente día Gracias amores Por estar del otro lado Ahí el frigorífico Rincón de Ramallo 11-640-400-1-5 Audio Hola Corrincón Derrama Sí Estaba Yo mismo Yo mismo Como siempre saludarlos Que tengan un gran día Gracias mi amor Acompañándonos Saludos Mario de Berazategui Besito Mario Buenos días bebés Me siento estafada por ustedes ¿Cómo? ¿Qué? Me metieron en una secta De la que no puedo salir Igual secta que me encanta Porque despertarse con ustedes Todas las mañanas No tiene precio Los quiero Marisa de Montecastro Un beso Gracias Marisa Hola Buen día chicos Buen día Mesa Lizy Acá desayunando Con su compañía Como siempre Como todas las mañanas Los quiero Besos Besote Arriba bebé Acá estoy despegando los ojos Preparándome el desayuno Para ir al laburo Mientras los escucho Gracias por cada despertar Hacen que los días Sean más contagiosos Lleno de buena onda Lizy Saqué entradas Para ir a verte Vamos con mi marido Este viernes Por la noche Besos Liliana Vamos Lili Que bueno Cierren las ventanas De la casa Del departamento Entren la ropa Hagan todo Por las dudas Que les agarren la tormenta En el medio del teatro Porque después Se ponen fastidiosos En el teatro Y están Mientras escuchas Viste que se escucha El gozo Ay dejé la ropa tendida Claro Entonces están Están en la casa En lugar de estar ahí Claro Así que dejen Todo bien cerrado No va a pasar nada Igual la tormenta Hace 40 Porque está la tormenta Nosotros veíamos Pasar la chapa Por arriba Me acuerdo Que yo en los shows Decía Viste porque Las maricas Somos malas Viste que Empezaba la tormenta En medio del show Y decían Bueno chicas Las que viven Prefabricadas En lugares Vuelvan Pueden salir Ahora A retener Su casa Y la que se Inunda Vaya saliendo De ahora Lo bueno De la prefabricada Es que por ahí Te mudaste a Palermo Sin querer Tenés que viajar Pero vos te reí Pero hay prefabricadas Que tienen 40 años Y están estoicas Ahí en el mismo lugar La casa No sé La casa de mi tía Lila La primera vez que vino Es una casilla celeste Las tres La casa de mi abuela La casa de mi tía Norm Y la casa de mi tía Lila Eran en No en el mismo lote Pero en el mismo predio Digamos Y las tres prefabricadas La de mi tía Lila Que está en la casa De su suegra Que era Doña Selva Era prefabricada Pero Un caserón Y después Se hizo de material Arriba de la madera Pasa que tiene Como una Mala prensa Que sea prefabricada Porque se asocia Con la gente humilde Pero hay viviendas Prefabricadas Que son de muy alto costo Y Estados Unidos Ahora los full Estados Unidos Es lo que se llama Muchísimo Y que te las arman Ahora Y la prefabricada Sí, ahora se está usando Mucho la construcción Claro Las diseñas Te las preparan En el depósito Las llevan con los camiones Y te las arman Por ejemplo en Estados Unidos Y otros lugares Con las tormentas Y con todo el tornado Ojo porque acá Se está cambiando el clima Y hay cada vez más tornados Sobre todo en la zona oeste Yo lo dije Estamos en el top 3 De los países Con más tornados Lo que pasa Que tanta la dimensión De la Argentina Y tanto espacio Tiene el país Que no somos conscientes De la cantidad de tornados Y que no pasa nada O sea La construcción Todavía puede ser noble Y puede ser buena Me decía Que el mercado inmobiliario Está bien Porque la gente Ahora está tan caro Los materiales Que volvieron a preferir Y comprar ya algo hecho Claro Claro Bueno Hola Yo no atiendo Números que no conozco Dice Muy bien Me pasa que me llaman Siempre y todo el tiempo Y digo Si es importante Me van a volver a llamar O mandar un mensaje No les doy bola Son una locura hermosa Nos dice Graciela Escuchame Antes pasaba Que te pedían tarjeta Los de la cárcel ¿Te acordás? Que no se va tan mal Eso es verdad Que te llamaban de la cárcel Me caldan la tarjeta La cuchilla Yo tenía varios novios De la cárcel Que salían corriendo De Siche Te llamaban Una marica Que ya van de Siche Para pedir tarjeta Y está bueno ¿Entendés? Porque vos estás sola De los delitos Es el menos Menos dañino Me parece Tal cual Porque el chabón Vos te fantasías Que tenés un novio Claro El TEA Vos le mandás Para que se paga su tarjeta La cera higiénica Claro Pero todo por teléfono Sí, bueno Bueno ¿Entendés? Es una compañía Es una compañía Y a la vez Sentí que es un novio Que te cela Que vos también No llamás Que te reclama Que te reclama ¿A dónde estuviste? ¿Y de las estafas Es como la más Bueno Las estafas de amor Uff Esas son Las estafas de sentimiento Todavía nos acordamos Nos acordamos De la mujer Que creyó Que estaba hablando ¿Con quién era? Con Luis Miguel Y había otra Que creía que hablaba Con Brad Pitt Y le mandaron plata Boludo Le mandaron plata ¿Vas a ser famoso Para que te estafen? No Más vale Por eso No, no El famoso No era el estafado La mina Le hicieron creer Que estaba chateando Con Luis Miguel Y que era su amor Está bien No, pero yo me refiero A la estafa de amor Que alguien por ahí Te dice que te ama Y es mentira Y es por otra cosa Ah, no, sí No, yo estaba pensando En la estafa de amor Por ejemplo La hermana de un amigo Que tuvo Tenía tres parejas Al mismo tiempo Y no sabía Ninguno de los tres Que estaba O sea, tenía tres relaciones paralelas Y de las tres relaciones paralelas Ninguno sabía Una persona como vos Con mente tan abierta Que te sorprendas tanto Casi te salen los ojos Como los pequinés Del horror Pero quiero decir Con respecto Por lo menos De la comunicación Qué facho No, no, no Para nada Al contrario Por lo menos En el error de la comunicación Pero es re común Tres parejas Pero Popochi ¿En serio te sorprende? Pero escuchame una cosa Salimos a la calle La mitad de la mina Y la mitad de los tipos Tienen una doble relación Pero yo no digo eso Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que la gran mayoría Lo tiene blanqueado Yo no, pero además Por algo lógico No tengo tiempo Claro, no hay tiempo No, no hay tiempo Salir a la gimnasia Santiago decía siempre Que todos los que vemos A las cinco de la mañana Van a un cojín Pero obvio Está bien, ponele Pero el tema es que Habitualmente está blanqueado O con la amante O con la pareja O con quien sea Está blanqueado En algún momento No A la amante le dicen Pero no podés tener Tres relaciones paralelas Sin decirle a nadie Clarito, a la amante le dicen Me estoy separando Pero se me complica Esa es tan típica Bueno, pero pará Pero sabe Minas que le dicen Lo mismo a los tipos Pará Pero sabe que está en pareja Pará, pará En el medio Ya tiene el marido, ¿no? Contamos dos, ¿no? Y te aparece otro ¿Estamos? Sí Porque tenemos el marido Vamos a poner que es la mina Porque siempre Como que lo crucificamos al tipo Y las minas también lo hacen Ponemos que la mina está casada Le miente al marido Porque tiene una amante La amante le dice No me puedo separar Los chicos Pero sabe que tiene un marido No, a la amante le dice Que se está separando Bueno, por eso Es una estafa también Es una estafa Yo no digo que no sea una estafa Digo que aunque sea Se lo está comunicando Que está en pará No importa Pero quiero decirte Que acá en este caso Los tres no sabían Ninguno de los otros No, este es más grave todavía La inquisición No, no es la inquisición Es como hacer para mantener Esa farsa durante años Se hace Durante años Tres parejas durante años Hay gente que ha tenido Tres familias No dos Tres familias ¿Y los pilotos de avión? ¿Los pilotos de avión? Uno en cada país Claro, los cargineros Bueno, los marineros Antiguamente En la época de nuestras abuelas Te decían ¿Con un marinero no? Una en cada puerto Tengo una en cada puerto Mi mamá trabajaba en una casa Que cuando falleció la patrona Ya tenía otra familia Claro Con hijos Con todo Todo igual Y en el mismo partido Ni siquiera En diez minutos de diferencia No hacía falta ni viajar Ahí Ponele Cambia de barrio Ahí Ahí ¿Qué hace? Bueno Porque viene el AMIS Ahora en veinte minutos Bueno Le faltó sumarte el tercero Que el tercero puede ser el vecino Con el que tiene un cochinche a la tarde Y no lo sabe Ni el marido Ni el amante Y son tres Sí Y después Está el Yo tengo una Conozco en realidad Al Al novio Por decir de una manera Que tiene novia Hace no sé Ocho años Y La novia tiene marido Pero No pasa nada Con el marido Sí Eso siempre es así Sí No pasa nada No, no, no No están juntos Pero solo por los niños Sí Pero no conviven No se hablan No se hablan De coger ni hablamos No, nada No tienen relación Hace años que no tienen relación Nada No tienen relación Se hablan lo justo y necesario Solo por los niños Conviviendo en la misma casa Y él es el novio De ella Y nunca Cada vez Dice ¿Nos vamos el fin de semana A, no sé A Mar del Plata? Sí, nos vamos Bueno, prepara Compra la mortadela El quesito El sachichón Todo para el viaje El termo Prepara el termo El mate La yerba La cumbrecita Se prepara todo Para cargar en el auto Todo, todo Y cuando El jueves a la noche Le dice Uh, el más chico se enfermó Tengo que ir con mi ex Tengo que ir a hacer tal Así durante ocho años Nunca hicieron nada Ni viernes Ni sábado Ni domingo Ni fin de semana Ni vacaciones Y el tipo todavía cree Todavía cree Que es la novia No puedo entender Está esperando Que en algún punto Yo le digo Bueno, vos ya sabés Que es algo Que a vos te gusta Te hace bien No te lastima Y lo podés seguir viviendo Ahora que vos me cuentes Y me digas Ay, mi novia tal Digo, no da No da O sea, si te da cul Si te da cul Para ponerle otro adjetivo Otro nombre Bueno, ya van a poner nombre Pero no es novia Lo que pasa es que Como para Para congraciarse Con la situación Y no hacer sentir al otro El término de amante Empiezan a llamarte El novio o la novia Como para que vos Realmente justifiques todo Por amor Es el romanticismo Y hay que ver Si están así Con el marido Si están Que no se quieren tanto Y que no se hablan Ni nada de eso Es obvio que es mentira Nunca Ni un fin Por eso te estoy diciendo Aparte es tan fácil Es tan fácil Porque vos decís Bueno, no voy a contratar Un investigador privado Porque no tengo plata Pero le digo a un amigo O a una amiga Vive en tal lado No sé que no sé cuánto No querés ver No me lo vas a No me lo vas a seguir Después de ocho años Un amigo te hace ese favor No me lo seguís No me lo seguís Un fin de semana Un sábado A ver dónde Cuando vos lo ves salir Todo contento Ella, el marido Los niños Subiéndose al auto Yendo a comer por paler Y demás Ya está Está clarísimo O sea, es toda una mentira A mí emocionalmente No me estafaron Sí me estafaron Hace un poquito de tiempo ¿Se acuerdan? Que me colgaron Las tarjetas de crédito Sí, que bajó Sí, bueno, he solucionado Y en el 2020 Me estafó una compañía aérea Con el tema de la pandemia Me quedó con un vuelo Y todavía estoy esperando Que me lo Que te lo reconozca Media humanidad Media humanidad Estafada Sí, le pasó lo mismo Con la pandemia Porque te quedabas tirado En algún lado Cuando abrían Como para que pudieras Volver a tu país Ya no se hacían cargo Quebraron La verdad es que Muchísimas compañías aéreas Quebraron La que yo tengo No quebró Está volando Que devuelvo el pasaje Maestro A mí me pasó lo mismo Con interés Es una empresa colombiana Que habla Hablamos en español Pero viste que Por más que es el mismo idioma Cuando no querés pagarte Haces el boludo Haces el boludo Automáticamente te volvés Gangoso Sí, exacto Y siempre Bueno señor Esperen Ya les pasamos Y así te pasan Te pasan Y bueno Estoy esperando Que me den Como yo le dije Yo no quiero Ustedes me dicen Volás tal día Con la ventana De los 15 días Que yo saqué el pasaje Y yo voy Cuando ustedes me digan Exacto No tengo problema Exacto Pero que no Que sí, que no Que blanco, que negro ¿Qué año estamos hablando? Del 2020 Listo Igualmente Después de 4 años Amigo Si te lo llegan a dar En algún momento También te lo tienen que dar No, no Ya sé que no Pero bueno Yo en todas mis redes sociales Los pregunto Hacelo en elota Claro Para que nadie compre pasaje Por esa Porque yo sé que Gente que voló por la TAM O que tenía por aerolíneas Le reconocieron el pasaje Sí, sí, sí Y han volado Y yo solamente No, no, no No llores No llores No llores No llores No llores Es más Me retracto de lo que dices Vas a ver Iba a festejar Mis 50 en San Andrés Con todos los morenos Con todos los negros De la isla Y lo terminé Pasado con los negros De flores A ti La indignación Eso no es vida Necesito Porque aparte Este pobre infeliz Este tipo Este desgraciado Esta piltrafa humana Porque vos encontrás Cualquiera Con un poco de dinero Con un poco de poder Que te estafan En 10 pesos Y enseguida Conoce a alguien Al gerente Del gerente Del gerente Y termina viajando Todo el año gratis Y no es toda la vida Él y toda su familia Porque conoce a alguien Este pobre infeliz Afeminado Afeminado Que vino de Mar del Plata Que si a veces Cuando puede Se da el lujo De comer 12 rumbas Muy caras Están las mierdas Ustedes Dos rumbas Con un tecito Ya en las últimas Ahí con los braques Que no tienen plata Para sacárselos Consumido Consumido Homosexual Consumido Todas las enfermedades Todo Así No le pueden devolver Un pasaje Que pide cualquier día Claro Porque vean que somos Cuatro Tapitrafa No es que somos cuatro Dejame a mí Te estoy ayudando Sí, te estoy ayudando Seguí, seguí, seguí 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 A ver si vuelo 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 Pero hizo miedo Hizo miedo No me gusta Sí, no, pero me gusta Que me ayude Porque no es Desde el corazón Siempre Con amor Es con amor Ay, qué bueno Este tiene que ser Otro personaje Una que te destroza Y la otra Que no ve Que lo justifica Que lo justifica Yo sé que lo hace Por mi bien Me quiere En el fondo Me quiere En el fondo No, ni en el fondo Es como que ella está convencida Dejale a por ella Ella me está ayudando No, sí, sí Es una género Tiene un carácter difícil Pero me quiere Que me agradezcan Gracias Gracias por tus palabras Siempre Después Después Que la enterró Bueno Hacemos una tanda Si esperamos a la Amis Dale Tanda y enseguida Seguimos con Arriba Bebe Fede esa murió ya Che, que murió Fede Mirá Lo velamos a partir De las 10 de la mañana Che, total Que al final Tan macho macho No era No, sí Es el más maricón De todos Porque se cuida la voz Estaba mal acá Porque no podía cantar Yo estuve medio Estuve medio pachucho Por eso anoche No fui a Puteo Al final Le avisé al dueño No, le avisé al dueño Che, es la segunda vez Que faltas Me acosté Y vos no faltabas nunca No, no Te van a echar Me acosté Le pregunté Digo, hay posibilidad Que vaya algún compañero Le digo yo Porque prefiero entrar en boxes Esta noche Porque me dice así Más vale que te haya acostado Porque el paso Es que el boliche es afuera Hacer el show No, no hay manera No hay manera Digo, me voy a reventar Digo, no Prefiero que faltes hoy No que faltes dos semanas después ¿No podemos traer al dueño De Puteo un día? Sí Para hablar como ese Trabajar con degenerados Claro Nosotros somos del hoyo Yo soy del opus Del opus Porque aparte Él nos habla como trabajador Nosotros queremos saber La posta del empresario La queja Cómo ve el empresario La situación ¿Cómo son de malo La gente que trabaja? Cuando repetís cosas Me matás Cuando cualquiera dice Cualquier cosa Ella sea como suyo Lo hace Porque aparte Lo hace todo el tiempo Ella dice No, porque hay que ver Los empresarios Sí, los empresarios La situación Claro ¿Qué está diciendo, doña? Esa capacidad de robo ¿Qué dice, doña? No sabía ¿Qué está diciendo? Es una mierda Bueno, tanda Y enseguida volvemos Con el drama De los empresarios Y los obreros Desquiciada Arriba Bebé Se escucha en todos los barrios Hola Alice y equipo Soy Agus De Caballitos Arriba Bebé Un beso desde Químez Sara de Cañuelas De Algo de Barraña Soy Sara de Seiza Daniel de Caballitos Nati de Madero Cabeto de Mataero Haciéndoles el aguante De temprano Arriba Bebé De lunes a viernes De 6 a 9 En 101.5 La Pop Gracias Escucha el nuevo sencillo De Tana Platónica Platónica Disponible en todas Las plataformas digitales Estoy acá Con Ahora desde 500 pesos Que alimenta tus ganas De vivir Yogur es la Serenísima Clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá Siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina Desde el 12 del 8 al 24 Hasta el 31 del 8 al 24 Concentral locales adquiridos Participantes en link Para la Serenísima Clásico Arroba Pop Radio 115 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Feria de descuentos Y cuotas en Easy Hasta el 1 de septiembre Hasta 40% en calefacción Hasta 30 en cerámicos Y porcelanatos Iluminación Y hasta 20 en herramientas Además Podés pagar en cuotas Easy Te conviene siempre Válido el 28 de agosto El 1 de septiembre de 2024 No acumulable Con otras promociones Y descuentos Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Paga Dios Tu excusa Perfecta A partir del lunes A la 1 de la tarde En Pop Radio Hacemos Paga Dios Con Tania Con Edil Con un elenco Que te vas a chupar los dedos Paga Dios De 13 a 16 Otra vez se los pregunto ¿Qué más quieren? ¿Camarones? Paga Dios El terminos al viernes Desde las 13 Con el nivel de la sala En la Pop 101.5 Un vos sabes Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo Cosechar los tomates Y envasarlos el mismo día Para que mantengan su sabor De los campos de San Juan Hasta tus platos más ricos Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo Invierno en Rex Todo lo que necesitas En calefacción, iluminación Hogar y más Encontranos en SomosRex.com Vení a Rex Tres Águilas Soluciones Plásticas Es una empresa del grupo de envases plásticos Lago Realizan fabricación de film stretch automático Manual Con mango y sin mango Para utilizar en palets de todo tipo de industria También cuentan con la venta de envases plásticos por soplado Tienen bidones por 5 litros 10 litros 20 litros Para las líneas de agroquímicos Laboratorios Limpieza Aceites y alimenticios Comunicate con ellos A través de su correo electrónico Ventas Arroba Tres Águilas Punto Com Punto Ar También por Whatsapp 116 206 3000 Y encontralos en su página web www.treságuilas Punto Com Punto Ar Es momento de además de ser primeras marcas Empezar a ser marcas de primera Marcas de primera son las que en los momentos de crisis Dejan de ganar Para que vos no pierdas Por eso Pantene Pampers Y Always Bajan sus precios a los del verano pasado Un compromiso de las primeras marcas Que ahora también Son marcas de primera Respecto del precio de venta Sugerido por el fabricante Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 El precio final de venta Es decisión exclusiva del punto de venta Seguimos en Arriba Bebé Hasta las 9 Hasta las 9 Lisi en 101.5 La Pop Amorcitos A ver si me remanesta Porque es importantísimo Amigos Hoy Regalamos Dos pasajes A cualquier parte de la Argentina Lo veníamos anticipando Hace mucho que no ves a un familiar Amigo que vive lejos Con Flecha Bus Y con la Pop Vas a poder Volver a verlo Escucha bien Queda muy poco tiempo Escribinos al 11 64 0400 115 Contanos a quien quieres ver Solamente eso Hace cuanto que no ves a esa persona Y por que quieres verla A quien quieres ver Hace cuanto que no la ves Y por que quieres verla Y ya estas participando Lolita Por un viaje Ida y vuelta Para dos personas Cortesía De Flecha Bus Así es Y por supuesto Vas a poder reencontrarte Con la persona que tanto extrañas Flecha Bus nos une Seguilos ya en Flecha Bus Oficial Y entérate de todas las novedades De Flecha Bus Para participar te repito El Whatsapp 11 64 0400 115 11 64 0400 115 Manda tu mensaje Y en un ratito Vamos a estar eligiendo En vivo Al ganador Así que muchísimas gracias A la gente de Flecha Bus Que te invita A reencontrarte Con esa persona que quieres Estás escuchando Arriba bebé Despacito Quiero desnudarte A besos Despacito Arriba bebé De 6 a 9 En la pop Nueva Manao Sin azúcar Sin azúcar Vos la esperabas Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruébala Te vas a sorprender Vamos Manao Vuelve el Travel Sail Desde este 26 de agosto Al 1 de septiembre Encontra las mejores oportunidades Para viajar por Argentina Y el mundo En TravelSail.com.ar ¿Qué estás esperando Para organizar tu próximo viaje? TravelSail.com.ar Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Eso que escuchaste Es un pago recibido A través de Point Smart De Mercado Pago Lo mejor para tu negocio Porque aceptas Todos los medios de pago Y usas tu plata al instante Cobras Pagas proveedores Cobras Estoqueas Cobras Y cubrís cualquier imprevisto En el momento Tu plata en mano es negocio Cobra con Mercado Pago Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago No son depósitos garantizados Tus días Cama, 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 cama Que mi día Tu radio 101.5 Bastará Solo con verte En amor 101.5 Vos sabes Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañal es estrella A toda hora Estrella Estrella, pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña En la semana del descanso Tene tu colchonazo Conseguí tu Canon Con grandes descuentos Y muchas cuotas Sin interés En todos los puntos De venta Y tiendas digitales Disfruta más tu descanso Canon es mi colchon Invierno en Rex Todo lo que necesitas En calefacción, iluminación Hogar y más Encontranos en SomosRex.com Vení a Rex ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa Por todo esto un producto Arcor no da lo mismo Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 Y es en La Pop Buen día bebés Estafa Yo conocí a una persona que me dijo que era buena Tuvimos un hijo Nos casamos Y se terminó el amor cuando nos casamos Ya con un hijo en camino Tuve que vender casa Camioneta Tuve que vender todo Y empezar de cel otra vez Bueno Siempre se puede empezar de cero ¿Viste? Pero eso no es una estafa Es una estafa ¿Por qué una estafa? ¿Cómo no? Es una estafa ¿Y qué es? ¿Qué vos decís? ¿Que no haya funcionado una pareja? ¿Es una estafa? No, que hayas planeado todo para armar algo para casarte para quedar embarazada para agarrar todo y vano ser? No es que haya terminado el amor porque también podría terminar antes de embarazar el amor El amor no se termina hoy ¿Pero quién decide cuando se termina el amor? ¿Capacá que no? En unos momentos y proyecta como un montón de cosas Estamos escuchando la versión de Caperucita Habría que ver que dice el globo Obvio Pero cuando termina siendo toda la solución termina siendo económica es muy raro que sea emocional solamente Eso es verdad Eso es verdad Es muy raro que cuando lo emocional pasa solo por lo económico la solución es solo económica Hay tres cosas que hay que solucionar cuando uno está mal A ver Es la parte ponerle que ante un accidente ante una situación ante una estafa ante lo que sea lo psicológico lo físico si es que hubo algún problema físico por ejemplo un accidente y lo económico Si las tres cosas no están solucionadas siempre algo queda Sí, exactamente Vamos a seguir en pugna Hola, Ami Hola Hola Hola, hola Hola, holis Hola, holis Hola, compa ¿Cómo estamos? Sí, yo pienso lo mismo Aparte, no solamente tiene razón Lissi sino que además la misma ley lo establece Ah, sí Cuando uno es víctima de un delito tiene una reparación económica Claro Me estoy viendo ahí por favor para escoger la bruga acá Está bella Me acabo de ver mamadera Mamadera Quedaste como muy blanca Claro Quedaste como muy blanca los pelos parados Soy la novia de Chucky O sea, literal La novia de Tiffany así tipo No, no, no No, no Hoy puede ser Mamadera Pero estás divina Pero lo que sucede es que viste que alguna gente dice Ah, y si pedís Y bueno la parte económica también eso Obvio No es lo único pero también hay que solucionar Por eso te estoy diciendo Estamos escuchando la versión de Caperucita Hay que ver que dice el lobo porque por ahí el chavo se mandó alguna y la mina dijo bueno Te vas No vemos No vemos Y me interesa Te voy a pegar por donde te duele que la guita Exactamente Pero por ejemplo cuando Feliz día de la abogada Admi Ay, en serio Día de la abogada Feliz día una un cliente o un amigo o lo que sea siempre tu postura y tu fuente tienen que ser hacia esa persona O sea no puede ser vos sos abogada y viene él a contarte esto y bueno y tenés que defender no podés decir ay bueno primero voy a esperar a ver qué dice ella eso lo tiene que hacer el juez Claro vos contás la versión de la persona que estás defendiendo Él es nuestro oyente Él nos pone todos los días a las 6 de la mañana y nuestra verdad la que tenemos que defender es la de él Es la de nuestro Amis ¿Cuál es el límite entonces? Es nuestro Amis Ninguno No hay límite Hagamos una cosa No, no tiene nada que ver Perdón Esos dos caranchas Eso es una mala concepción de la idea de que ser carancho defender los derechos de una persona no es ser carancho El que nos escucha es él punto Claro Es nuestro Amis Y si no que convenza a la ex de que nos escuche y vemos La problemática la trajo él o sea nosotros no podemos suponer qué pasa del otro lado nos tiene que venir la otra parte a traer el coso y ahí nosotros podríamos si estuvieran las dos partes podemos hacer un análisis de la situación y podemos tomar partido Mientras tanto él es nuestro oyente Está bien pero si viene agárrate no sé un asesino confeso y agárrate y dice que quiere que lo defienda vos lo defendés igual No, eso sí No, necesaria Perdón te voy a explicar algo No necesariamente cuando un abogado defiende un asesino confeso con ese criterio no debería existir un defensor oficial Por eso me pregunto Desde la ignorancia lo pregunto Desde la ignorancia Bueno, justamente muchos abogados lo que tratan de hacer es conseguir las mejores condiciones A ver, yo no defendería pero eso depende del límite ético de cada uno Porque todas las personas tienen de Claro Toda la persona tiene derecho a ser defendida Claro, tiene derecho a su defensa Entonces como con ese criterio hay personas que no tendrían ese derecho básico No, no, yo no estoy diciendo que no lo defiendan Yo estoy diciendo cuál es el límite de ustedes como abogadas Uno tiene como una objeción de conciencia El tema es el caso que nos compete que es este muchacho Estamos hablando de que ustedes la trataron a la mujer como una una estafadora Y no sabemos Pero nosotros tenemos que tratarla de esa manera porque nuestro cliente es él Yo no la voy a tratar porque yo quiero saber todo Claro, por eso porque nuestro cliente es él Claro, está bien Pero yo quiero saber todo Porque para defenderlo hay que saber la verdad Para empezar Me parece a mí No escuché el mensaje porque no tengo mis auriculares No tiene auriculares la AMIS ¿Cómo que no? Acá O sea, ¿para qué armamos equipos de 10 personas si tenemos 7 auriculares? No, no, porque no me estaban mandando No, 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 estaban ahí Estaban ahí al lado porque no se habían dado cuenta Ahí está Lu, ahí está Ahí está, ya vino Tranquilo Lu Pero es como con un amigo como con todo uno puede ser o tibio o fijarse que es lo que o creer Claro Uno tiene que elegir que creer Bueno, con los amigos me pasa lo mismo cuando viene un amigo y me cuenta toda su versión verdaderamente yo trato de ser cauteloso porque en primer lugar lo que me tienta o lo que me nace es decir che, me voy a poner de tu lugar porque sos mi amigo Siempre se pone de tu lugar el amigo En este caso estamos escuchando lo que dice el hombre por eso la estamos crucificando la mina y por ahí la mina capaz que fue víctima No, no, él la está crucificando Por eso por eso es que yo estamos escuchando en la versión de Caperucita porque siempre en Caperucita escuchamos hay que ver qué dice el lobo de todo eso Al lobo le sacaron la abuela de la panza Eso es lo que dice Caperucita Eso está en el cuento o si está el dibujo Pero también es como Bastante puta era Caperucita Con tal de tener la razón Dice que uno de los cuentos de Caperucita dice que ella va por el bosque y el lobo primero la cruza y le dice ¿A dónde vas Caperucita con esa canastita? Y ella le dice a lavarme la concha el río Eso no fue para contestar Claro Eso no lo contaron ¿Podemos escuchar el audio de nuevo? Sí, por favor Buen día bebés estafa Yo conocí a una persona que me dijo que era buena tuvimos un hijo nos casamos y se terminó el amor cuando nos casamos ya con un hijo en camino tuve que vender casa camioneta tuve que vender todo y empezar de cel otra vez Claro Pero igual es raro que a ver ni bien te casas no le tenés que dar tantas cosas Claro Ahí es donde estoy diciendo Uno Dos Todo lo que me parece a mí que el mensaje está cargado de subjetividad el chavo está hablando desde su óptica Che, conocí a una persona buena cuando me casé me di cuenta de que nos separamos No, pero a mucha gente le pasa A ver Más que sabido que cuando te separás conoces la persona de verdad Pero no tengas ninguna duda La separación La persona la conoces cuando te separás No tengas ninguna duda Padre Popochi No, no digo que no Lo sabés perfectamente Sí, amiga Pero dónde está la estafa Las herencias A los hermanos en la herencia a las parejas en la separación y hay otra frase más que no recuerdo Y a los hermanos y a los hermanos cuando mueren tus padres Ya, la herencia A los hermanos en la herencia Sí, pero puede ser la herencia de un tío o lo que sea Yo te digo A los hermanos Los conoces cuando se mueren tus padres Mi pregunta es ¿Dónde está la estafa? No siento la estafa La estafa emocional Es otra cosa La estafa emocional A mí cuando una vez me separé la psicóloga me dijo anda y llévate todo porque después vas a sentir que la estafa no fue solo emocional sino también económica Y yo obviamente no me llevé nada Y con los años resignifiqué Dije La tipa tenía razón Qué boluda Me fui con un bolsito Me hice la Deja todo Igual no me arrepiento de no haber pedido nada Por eso hay que ver qué pasó para que la mina reaccione así y él haya tenido que vender todo y darle la mitad a la mina No le tenía que dar la mitad ni bien te casaste Es muy poco tiempo tú no compartiste nada Le tenía que pagar alimentos en todo caso por el niño Estamos escuchando vuelvo a repetir la versión del lobo Pero mi pregunta es raro Entonces cualquier corte es una estafa emocional Cualquier separación es una estafa emocional Depende de lo que haga la otra persona El comportamiento de la otra persona Me cuesta Me cuesta Me cuesta ver esto como una estafa Es un corte Mira vos amable la estafaste perdoname porque vos pensar medir tu amor en cuanto a que viste que la casa estaba desordenada es horrible Horrible Claro De repente agarraste un montón de cosas y la metiste adentro en el salón ¿Qué tiene que ver eso con una estafa? Te diste cuenta que la extrañabas el día que tenías toda una pila de platos Pero no lo cualifico como una estafa No me estafó emocionalmente en ningún momento No, vos la estafaste Le hiciste creer que la mamá y eso se soluciona anotándola en el sindicato de empleadas Domésticas Domésticas y pagándole un sueldo anotándole amor Claro Este cambiaba todo Le hacía creer que la mamá y la hacía la impiedad Es un estafador Ay, ya no te quiero Está todo loco No, no y me encanta porque este programa ayer yo vio pensando Yo digo nos hacemos es tan raro porque suponete que si ella le dice algo a Poposhi todos le damos a Poposhi No está nadie está de defender No es causa común con esta hija de puta Pero política de puta agarra cualquier cosa y lo mete dentro de un exelente Si me agarran a mí todos contra mi alma hasta el porro de LFN Hoy todos somos Marlene Obvio Y pará y un día que se fue el Ipsi me agarraron entre ustedes Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Poposhi y Fede Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Poposhi y Fede Así está el otro Así está el otro A punto de morir ya Vos justo, ¿sabés por qué? Me fui de acá y le hice un gualicho Un gualicho Le piché un poquito a la garganta y ahora mirá cómo está Por una cuestión de etnia Sí Yo siempre te convoco El día de las rubias Claro ¿Cómo me la hicieron? De Caucasia ¿Cómo me la hicieron? No sabés No, si lo padeciste No, lo vi Lo vi en las redes No, no, no Pero en el momento me dieron el premio Martín Fierro a la trayectoria Este lo dijo por 40 años de trayectoria 40 años de trayectoria Y la metió debajo de un camión Es un momento Es un momento para que reciba Te cantaría Ella es como Nicole Tiene casi más años de carrera que de edad Claro No tiene edad No, no, no No soy como Cris Morena Viste que Cris Morena está espléndida siempre Sí Yo también Hoy venía mirando en el Instagram que está Montaner, Cris y Marcelo Y Ay, no No, algo de la inflación No sé qué que dice Que no A ver Pachanga Aníbal Pachanga dice lo más de lo más Qué genial Vayan hablando ustedes Bueno Nosotros seguimos hablando de la estafa Sí, de la estafa De la estafa emocional ¿Te estafaron alguna vez? De la estafa emocional A mí me estafaron de la peor manera posible O sea, de una manera tan paupérrima que hasta hoy me acuerdo digo, se puede ser tan boluda ¿Emocional o económica? Económica Económica Me iba en el auto Yo me iba con una cartera plateada espectacular divina con plata yo me estaba mudando sola y me estaba por ir a comprar un sillón entonces me iba con la plata por la avenida Belgrano con la plata dentro de la cosa para comprar el sillón y me iba en mi auto entonces cuando iba a entrar a un garage un tipo me hace como una seña y me hace así yo venía hablando por teléfono y estaba mintiendo tenía que sarasearme querían hacer una nota no sé qué y yo tenía que mentir para no hacer la nota sarasa entonces estaba mintiendo estaba distraída estaba con tu cabeza ocupada estaba el tipo que me hacía una seña rara me dice ¿qué carajo pasa? bueno, no sé qué bajo por suerte con el teléfono en la mano y me hace así me dice se te cayó un bulón de la rueda yo, ¿qué mierda? es un bulón no tengo la más puta idea me dice mira, está ahí y yo como una Carlita iba y agarraba el bulón lo miraba qué raro dije agarré, guardé el bulón me subí al auto lo puse y me fui a un garage y cuando llego al garage quiero pagar me habían choreado la cartera ¡no! claro, alguien entró por la otra puerta o sea, ni estafa me abrieron la puerta me chorearon la cartera que todavía me acuerdo cómo era plateada divina lamenté más la cartera que la plata obviamente una cartera plateada divina porque ella siempre me llevaron todo ojalá agosto no se estire mucho ojalá agosto no se estire mucho y muestra a tres personas que están un toque estirada pero no pasamos tienen una vueltita atrás hablando de estirada ya hablé con mi cirujana me voy a dar un botoxazo que voy a quedar pero no te ibas a hacer una estirada a los 60 ahora va a voto ¿habrá voto solo? ¿necesitas un power? no, pero vamos a empezar con el voto tranquila necesitas un power power, claro yo sé lo que hace el voto con una ampollita no pasa nada yo no sé una ampollita o una damajuana pero no sé yo me puse una ampollita el viernes se me nota hoy o mañana voy a ir ahí al que me dio Lola a ver si está o a escribirle para ver si me atiende para sacarme un poquito también las arrugas se llama le decís puedo pasar a tal hora te espero el cuello parezco una frenada de gusano el cuello una cosa espantosa y me dijo que también se pone acá el voto ¿ah sí? ¿te pone en el cuello? sí así que atrás de la luna estoy así ¿en el cuello? sí, me mostró mirame a mí me dijo sí, tenía el cuello bueno Ale, vos te lo pusiste para el bruxismo también yo me puse para el bruxismo pero en la mandíbula en la mandíbula pero tiene un fin estético está bien pero funciona ¿cómo? ¿cómo? ¿sabes qué? estoy espectacular ahora no me duele el cuello qué loco y te pone también para la gente que suda mucho que transpira mucho en las axilas también te ponen votos y dejas de transpirar mirá vos acá te ponen también yo quisiera que me pongan en el trapecio esos lugares la jabonera que lindo ahora que me acuerdo si está fijente la jabonera vos tenés jabonera sí en un momento así vos hacías así exacto Pampita para mí Pampita hizo más carrera con las jaboneras que con las tetas y el culo qué linda esa es la jabonera eso era sexy no puede ser más bomba pero viste que ella siempre está así siempre está como doblada con la jabonera a mí no se me ve la jabonera la jabonera la tengo jamonera me acabo de dar cuenta ahora entiendo todo porque la jabonera pero tiralo para adelante tirá un poquito para adelante no tengo para ahí peor tengo como una joroba mirá lo querés ver lo peor mirá qué exagerada que sos la que me sale ahí vos tenés la jabonera que estás haciendo de jabones viejos tengo el trapecio laburado cuando me iba mucho al gimnasio ves ahí donde me sale el trapecio claro pero eso es por haber hecho esta claro por haber hecho mucho eso claro pero la jabonera no tengo nada loco que me importa que no soy alta que me importa 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 no existe la jabonera chicos se me cae el jabón no hay jaboneta no tengo no tengo ni clavícula nada no tengo nada esto es como un mape ay qué hermoso buenas un trauma más le hiciste ahora no me había dado cuenta de ese defecto ahora dejaste la vida la concha de alora hagamos ya te voy en lista de espera en el hospital de tallera un trasplante de jabonera un día mi papá un día ve una nota que a unas chinas no sé carajos les tiraban las patas le ponían un hueso y me mandan y me dicen mira hija puedes hacer esto te meten ahí un hueso más claro que lindo ¿sabes quién cumpliría años? ¿quién? perdón ¿quién? ¿quién? el máximo el máximo el rey del pop hoy cumpliría años Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson que está en San Justo la del videoclip thriller lo vieron dice se presenta en San Justo la del videoclip thriller la que la acompaña en el video esa es una estafa boludo es una que los pelos pareciera que es ah que se presentó que hizo thriller con él sí sí es la que estuvo en el video y se va a presentar en San Justo en Morón busquemos el chivo pasémoselo tenemos que pasar y tenemos que invitarla también obvio la que está ahí no sé si tiene más de 60 pero está muy bien pero por los pelos es pero si bailó con él en el 80 tiene que tener por lo menos el bodegón de la matanza California Dreaming bodegón en San Justo anunció que la mismísima Hola Rey la actriz que protagonizó el icónico video de thriller de Michael Jackson se presentará allí en el marco de un evento especialísimo es que año Hola Rey ahora se presenta ¿sabes que nosotros llegamos con las ElectroStar a grabar nuestro video de Los Ángeles todas contentas? de acuerdo Popoche va a ir a verlo seguro ¿a quién? a la del video thriller de Michael Jackson ¿cuándo va a estar? en el 2020 19 pero para me llama la atención cuando lo anuncian porque anuncian ahora para el 19 de abril del 2025 ah o sea que falta espectacular o sea que podemos ir todavía no le tiene mucha fe como dos años de campaña todo bien con el bodegón de San Justo los queremos unos amigos vamos a ir pero digo si lo tenés que anunciar un año antes tenemos que ir a cubrir no tenemos que acreditar sí me encanta bueno a mí me está fuera con Michael Jackson es importante no es que solamente vas a ir a ver a Hola Rey mira lo que dice la invitación exclusiva con tu entrada sí tenés incluido una foto exclusiva con Hola Rey para llevártela de recuerdo y no olvides te están regalando Hola Rey te están regalando la entrada te la están poniendo un año antes para que la compres y encima te sacan una foto con la mina hay más vas a disfrutar de los mejores imitadores de Michael Jackson de la Argentina amo esto va a ser un showsazo esto es lo que más me gusta de los imitadores de Michael Jackson un segundito nosotros estamos boludeando a esta pobre señora Hola Rey que se va a presentar divina divina por cierto imagina cuando llega el bodegón de San Justo hola pensamos siempre pienso esto con las canciones con respecto a si las canta las Electro Star o si la canta Chano sí claro en esto lo mismo porque esa chica seguro se va a sentar en una mesita va a presentar va a decir hello goodnight entonces van a empezar a pasar los Michael Jackson y nosotros nos estamos cagando de risa ahora lo mismo pasó en el Colón que trajeron un actor este no sé si George Clooney uno de estos no sí al Pacino trajeron al Pacino y fue un eventazo ¿entendés? claro lo mismo y la gente va ahí porque no hizo nada fue a traer yo creo que tenemos que llamarlo a Sebastián Gutiérrez pero nadie se ríe al contrario el tema el tema que la mina haber trabajado con más las anécdotas las anécdotas que debe tener ¿qué? las anécdotas que debe tener ahora sí ahora sí por eso imagínate la Julio con una nota en inglés ahora tenemos que mandar nuestro corresponsal hi how are you welcome to Argentina I love the you like the the Latin voice de cuatro preguntas claro la cantidad la cantidad de anécdotas que debe tener porque no habla español no vamos a entender no bueno pero debe tener un traductor supongo yo yo le traduzco si se va a estar presentando en San Justo no creo que venga con un traductor yo quiero verla para contarle cuando llegué a Los Ángeles con las electros la profesora de inglés del barrio se murió Michael Jackson pisamos Los Ángeles y palmó a Michael Jackson ese fue el momento donde nos dimos cuenta que los dioses del rock a mí me pasaba de todo en serio te digo o sea posta te digo no 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 me robaban me vandalizaban fue la peor época de mi vida el chico no era la venganza estoy convencida de que los dioses del rock se le habían agarrado como se hacía justicia por lo sí porque no podía ser y mi vida era una mierda una mierda me iba a contar lo mismo de Michael Jackson a mí me iban a mandar a cubrir el último show de acá en la pop me iban a mandar a cubrir el último show que era en el low to harina de Londres yo me iba a ir una semana a Londres con un oyente se había sorteado el oyente al aire había salido yo con el oyente nos vamos a Londres y todo una semana antes una semana y media antes se muere Michael Jackson me quedé en la puerta me quedé recontra en la puerta Michael Jackson me estafó claramente si encima todavía tienen dudas sobre la muerte de Michael Jackson eso es una estafa en condiciones para mí está vivo ¿cómo te vas a morir justo cuando? eso sí que es una estafa ¡es una piedra! a mí me pasó más o menos parecido así una piedra yo en mi primera aparición famosa me estaba dando una mano a Jorge Ibáñez me acuerdo que me dijo ay lisita sos tan graciosa hacíamos de todo con esa y me dijo en mi último desfile preparate en mi próximo desfile preparate que la rompemos todas vamos a hacer notas tenés que ser como sos vos en presentarme en los medios todo año no sé 2010 será no me acuerdo 2008 y agarro bueno no me presento yo me termino de peinar a todas las chicas todo me pone una silla delante de todo donde estaban todas las cámaras me peino me maquillo me pongo un trajecito blanco que me había hecho Jorge estaba preciosa bueno estaba bien vestida con el pelo carré negro te acordás que tenía el carrecito negro toda montada preparado para mi momento de fama vamos se acerca el pelado de CQC si dice bueno vamos a arreglar acá unas cosas prende las luces van con una modelo van con otra modelo dice quedate acá que ya vengo entonces como que me encuentra de casualidad y me tocan el hombro porque yo me doy vuelta en una escena super dramática y super concentrada como para mi primera aparición en la televisión en CQC mi amor con Mare bien arriba y cuando me doy vuelta la cámara se apagó y se fueron todos porque falleció Fernando Peña así que me cagó la carrera hay gente que se muere y te caga la vida te cagan la vida por eso tenía enfrentadísima a Fernando Peña te estafó se va a morir justo hubiese esperado justo en tu momento hubiese esperado me envidia te das cuenta la envidia que me tenía un día después ¿qué le costaba? cuatro horas después sí claro diez minutos cuatro horas claro dos minutos ¿cuánto me puede tardar? eran dos minutos eso de marica mala eso de marica mala lo hizo de marica mala lo hizo de maricón malo porque en el aplauso del desfile nadie hubiera mirado el teléfono nadie se hubiera enterado que se había muerto yo salía las flores mi foto mi nota y ya está y luego la gente se enteraba al salir del evento que te habías muerto lo hacen a propósito lo hacen a propósito me odiaba sabía de mi talento creo que una vez que hablamos me dijo yo le voy a cagar la vida yo lo único que quiero decir ¿sabes que me iba a ver? bueno nadie me va a creer porque va a ser lo mismo que bueno tengo testigo no sé si la Julio lo vio alguna vez ah la Ronnie la Ronnie me contaba y él me iba a ver pero nunca ni me habló o sea iba a ver porque le encantaba mi humor o sea no sé si está bien o está mal que le guste mi humor la barbaridad es que yo iba a hacer se sentaba en el fondo con un chico y me miraba y terminaba yo y se iba bueno pará el humor de Fernando Peña era también top si bravísimo bueno por eso mismo me iba a ver esta vez en la misma sintonía a lo mejor de humor digo porque el registro de humor que tenía Fernando Peña estaba muy en el bordo Lizy tiene un montón de cosas de Fernando bueno lo dijo lo dijo la negra la negra un día me hizo quedar un ratito más acá al aire y todo el tiempo me decía al aire que yo estoy me dice vos sabés dónde está vos estás con un Fernando Peña me dijo entonces no es un grosso yo coincido yo coincido en la visión si vos me pones en un sucucho puedo estar ahí a un 70 de Fernando por la barbaridad que podés no no pero el chiste que haces el chiste que haces en el teatro amiga el chiste que haces en el teatro cuando salí decís tengo una gana de matarlo eso es re Fernando Peña Fernando tenía no es un chiste mi amor yo no cuento por eso con más razón entonces se parece lo que cuenta son vivencias Fernando ha estado con un yo lo he visto en el teatro con un inodoro amenazando que nos iba a tirar el inodoro durante tres horas y era esta vez bien el inodoro porque era así así y casi que nos revolía el inodoro entonces ese límite que también marcaba Fernando Peña que era un límite espectacular en medio de un límite que también a veces tiene Lizzy con este homenaje nos vamos con este videoclip habla la mamá de Lizzy Tallieni también emocionadísima con este reconocimiento que le están haciendo hoy en el día de la estafa tanda y enseguida volvemos con más homenaje al día de la estafa estás escuchando arriba bebé arriba bebé en la semana del descanso tené tu colchonazo conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales disfruta más tu descanso es momento de además ser primeras marcas empezar a ser marcas de primera marcas de primera son los momentos de crisis dejan de ganar para que no pierdas por eso Pantene Pampers y Always bajan sus precios a los del verano pasado un compromiso de las primeras marcas que ahora también son marcas de primera respecto del precio de venta sugerido por el fabricante entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 el precio final de venta es decisión exclusiva del punto de venta que es para vos bienestar para OSDE es que vivas consciente de tu alimentación tu movimiento y tus buenas relaciones es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida para vos y para tus afectos eso es bienestar integral físico y emocional OSDE junto a vos a lo largo de tu vida superintendencia de servicio de salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar registro nacional de agentes de seguro 40 0800 registro nacional de entidades de medicina prepaga número 64081 la bifada de comunicar 0800-1055-6733 nuestra web o contacto arroba voz de punto com.ar si te lo perdiste lo podes volver a ver buscanos en youtube y suscribite somos Pop Radio 115 ¿querés reducir el estrés? ¿necesitas un impulso de energía? Ormos Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad con una sola toma liberate del estrés y encara tu día con actitud positiva encontranos en ormospatagonia.com y en las mejores dietéticas del país en tu año en tu cocina en tu vida llega el corazón de tu hogar seguinos en instagram Eliplast Argentina hoy jueves en Coto si sos miembro de nuestra comunidad tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago Coto para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en coto.com.ar barra legales San Tropez es el jabón premium para tu piel porque está elaborado a base de cremas aceite de coco y manteca de carité y con 6 fragancias exquisitas San Tropez tu piel divina a tu alcance San Tropez tu radio 101.5 I got a new sensation tus días la pop no creo poder resistir la pop 101.5 Santander American Express presenta el nuevo espectáculo de Fabio Posca Transensual compra ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del paseo a la plaza Fabio Posca Transensual disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o tarjeta .superclub vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 más información en santander.com.ar Estrella de noche Estrella de día es el mismo pañal que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa te cuida la piel y nunca te pasa Estrella, pañales, estrella a toda hora Estrella Estrella, pañales, estrella suavidad, protección calidad, absorción El mismo pañal para la noche y el día Pañales, estrella de noche y el día Seguimos en Arriba Bebé Hasta las 9 Bici en 115 La Pop 7 de la mañana 28 minutos temperatura actual en Buenos Aires 10 grados con Buandita que es la productora general de este programa ya estuve hablando diciéndole che necesito una vacaciones porque está todo bien estamos laburando a full estamos todos laburando a full tenemos 3, 4, 5 laburos entonces en un momento decimos che tenemos que poner una pausita que mejor que tomarnos un palo así como cerquita aunque sea no sé a donde quieran pero pagado en cómodas cuotas claro necesito vacaciones estás planeando vacaciones vos ya la necesitas amiga exactamente así que ya saben llegó el Travel Sail Aerolíneas Argentinas hasta el 1 de septiembre quedan días nada más podés disfrutar las mejores promociones y volar por toda la Argentina comprar tus pasajes en hasta 24 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas desde la app o en aerolíneas.com.ar muchísimas gracias Aerolíneas Argentinas estás escuchando Arriba Bebé Arriba Bebé de 6 a 9 en la pop es momento de además de ser primeras marcas empezar a ser marcas de primera marcas de primera son las que los momentos de crisis dejan de ganar para que vos no pierdas por eso Pantene Pampers y Always bajan sus precios a los del verano pasado un compromiso de las primeras marcas que ahora también son marcas de primera respecto del precio de venta sugerido por el fabricante entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 el precio final de venta es decisión exclusiva del punto de venta hoy jueves en Coto si sos miembro de nuestra comunidad tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago Coto para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en coto.com.ar barra legales Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen Por todo esto un producto Arcor no da lo mismo Exceso en azúcar En la semana del descanso tené tu colchonazo Conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales Disfruta más tu descanso Canon es mi colchón Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre limpia tu vajilla como nunca La Pop 101.5 Vos sabés En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco saludable rico y libre de gluten Por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor Puré de tomates Marolio orgullosos de ser argentinos Hacete escuchar Tu voz es necesaria Vení al Instituto Crónica y estudié locución Periodismo Periodismo Deportivo Inscribite ya Vacantes Limitadas InstitutoCronica.com.ar Todas las semanas en Arriba Bebé Actrón Rápida Acción te presenta un alivio de canción La música que calma a la fiera que se despertó muy temprano y te alivia el resto del día Escuchá a la Alicia en la pop desde las 6 de la mañana y conectá con el alivio con Actrón Rápida Acción El Ibuprofeno número 1 Veo, veo ¿Qué ves? Los nuevos colores Cuarzo, Cristal, Tierra y Noga de Pastinas Claucol Pastinas Claucol Sumamos más colores a tu vida En todo momento En todo lugar Me gustan las obleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ de Galletitas Cookies Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 Lizy en la Pop Las 7 de la mañana 33 minutos Temperatura actual en Buenos Aires 10 grados En este momento Lindo día en la ciudad Pero una sorpresa impresionante porque nuestros amigos nos siguen mimando siempre Hoy nos invitaron con un increíble desayuno Nuestros nuevos amigos Nuestros queridísimos amigos de Confitería El Oriente Lolita Confitería El Oriente Con más de 64 años de trayectoria Una empresa familiar en el corazón de Vicente López Realizan servicios de lunch catering Cuentan con más de 40 variedades de tortas y los mejores sándwiches de miga sin lugar a dudas Decretado por nosotros Los mejores sanguchitos de miga Los pueden buscar en Instagram arroba El Oriente Guión bajo La Confitería O se pueden comunicar al WhatsApp que es el 11 36 37 37 78 11 36 37 37 78 Confitería El Oriente se encuentra en la calle Antártida Argentina 2698 Este es en Munro partido de Vicente López Gracias por este desayuno tremendo que nos mandan como todos los días y atención porque los primeros dos oyentes primeros dos oyentes que dejen sus datos en nuestro WhatsApp 11 64 0 400 15 diciendo solamente eso quiero el desayuno de Confitería El Oriente pasan por la panadería a buscar su desayuno o su merienda así que ya saben 11 64 0 400 15 y se llevan algo de confitería En Oriente El Oriente El Oriente El Oriente A las 6 Para escucharlo entro a trabajar a las 8 pero no me los quería perder por nada del mundo sino lo que hago vuelvo a trabajar porque tengo el horario cortado y los escucho un beso enorme que tengan un lindo jueves Gracias ¿Cómo se llaman los chupetines esos que vienen cuatro de color amarillo rojo verde Ay sí Ay sí Lo de la Vite Baby Doll Baby Doll Hola Hola Mi estafa fue sin querer Le compré un celular a la marca de la M y nunca me lo cobraron Así que fue mi estafa Y ayer estaba viendo un video de ustedes con mi nieta Delfi y dije Ay cómo amo a la Lin Cómo me gusta la Lin Y me dice la nena Ay abuela no te das cuenta que es gay Y la mía A mí me estafaron el 27 de junio de este año compré un producto por Instagram para una inversión para mi trabajo para mi tejido resulta que en un día me dieron el producto me cobraron dos o tres veces más lo que me dijeron lo anulé la compra todo bien me dijeron espera 15-20 días ¿sabes? Te damos el reembolso Acá estoy todavía esperando el reembolso ¡No! ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! ¡Horrible! Mucha gente por Instagram ¿Vos sabés que yo he comprado en algunos lugares por Instagram que después me escriben porque viste que después siempre la agradeces y por ahí me dicen porque por ahí tardan en entregar o algunos después empiezan a tener mucho trabajo y no entregan y todo y mucha gente es que hay que tener todos los datos no hay que entregar la plata así porque Mi mamá es la reina de que la estafen por Instagram y Facebook y todo eso ¿Compran? Le digo mamá ¿Puedes chequear primero que la página por lo menos sea una página como hay determinadas tiendas que tienen como un respaldito por lo menos eso le digo pero compra en cualquier lado Yo la verdad que si no SMP no compro ¿Qué SMP? Claro eso Si no es ahí porque tiene una garantía igual ahora hay un par de páginas que también tienen buen respaldo digamos pero bueno Es la única que le tengo fe porque además averiguo quién es puedo buscar podés averiguar incluso el lugar físico ¿Me explico? Y eso me da más garantía de que si pasa algo podría buscar al pibe y encararlo o sea tenés una manera vos sabes el hombre del comercio lo buscas por otro lado te puedes quejar ahí Lo que pasa es que en esas estafas que no es una sola seguramente después es muy difícil cobrar justo con lo del auto que conté al principio cuando me estafaron cuando seguí el proceso de la denuncia todo que después nunca se cerró el caso pero quedó archivado lo que sucede es que hay tanta gente estafada de esa modalidad que después es por prioridades que sos la última si llegan el costo del consumidor si llega a salir y le llega a salir favorable para que te paguen y todo ni cobrar porque es lo que tiene sos la última de las 570 para cobrar Bueno de hecho una de las estafas que está en el top 1 tiene que ver justamente con las compras online las compras online están en el top 3 de las estafas número 1 y 9 de las estafas más usadas por ciberdelincuentes tienen que ver con las tarjetas ahora la última moda y con esto hay que tener cuidado hay que comprarse una funda que proteja la tarjeta porque lo que están haciendo es que van con un postnet en el bolso claro ¿viste que ahora es por contacto? claro tus tarjetas ahora son por contacto no las tenés que introducir en el postnet o por lo menos las no